En esta semana se celebra el Día Mundial del Pingüino y en Loro Parque no queremos dejar pasar esta oportunidad para tomar conciencia sobre las graves amenazas a las que se enfrenta el hábitat y las diferentes especies. Esto hace que las poblaciones se reduzcan cada vez más y más y nosotros debemos tomar conciencia y que podamos contribuir con el cambio. Por eso, este año nos hemos sumado a la campaña de Esfenisco, una organización para la protección de los pingüinos de Humboldt, con el objetivo de atraer la atención sobre esta especie que se encuentra amenazada en su hábitat natural. Aquí, en Planet Penguin, los pingüinos de Humboldt actúan como embajadores de su especie y favorecen la concienciación sobre su estado en la naturaleza. En la actualidad podremos observarlos dentro de sus nidos, en pequeños huecos en la roca. Ha comenzado la época de cría y esto durará hasta el verano. Tendremos una oportunidad real de ver de cerca cómo se desarrolla un comportamiento natural que resulta clave para el bienestar de estos animales.